venga Wess aplausos venga WESS opera super bra run vibration aplausos aplausos la intensidad va aplausos 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 ¡Venga, ganas, ganas! ¡Venga, defensa! ¡Venga, 정 Troy! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. ¡Bien, doctora! A ver, mi nombre ha echado eso. Ahí lo he echado al Luis Abres. No dice esto, pero al Phyllis, te da salvador algo. ¡Bravo! 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 Gracias.